Hola a todos, a todas, espero que estén bien. Día tarde movido, bastante diría yo, en Can Barça, los comunicados que han estado emitiendo la Real Federación Española, Jennifer Hermoso y todo lo que está envolviendo ese tema. También hablaremos de cómo está el mercado de fichajes y las salidas y entradas oficiales en el Barça-Aleti. Vamos. Como es habitual, tenemos la rueda de prensa de Xavi Hernández previa a este partido contra la Villarreal, donde ha empezado antes de las preguntas, que esto nunca había pasado desde que ha llegado al fútbol subbarcelona, y ha dejado muy clara su postura justamente sobre este tema de Jennifer Hermoso y lo que pasó con Luis Rubiales, y dijo lo siguiente. A mí me encanta que haya dicho esto, porque era lo que se debía que hacer ante todas las personas que lamentablemente están apoyando el bando incorrecto, y decían que Xavi no se iba a mojar. Y bueno, lo ha hecho, ha sido más que contundente, de acuerdo en todo. Es más, yo siempre digo, ¿no? Dejo acá al final como la frase de todo lo que mencionan, y elijo una, al menos a mi gusto. Y en esta ocasión es que todo lo que ha dicho es la frase. Así que lo recalco aquí. Luego dice, Debemos posicionarnos por las jugadoras. La pena es que no hablemos de lo bien que juegan al fútbol, las barreras que han pasado, todo lo que debieron superar, y lo que ha costado para llegar a donde están. Que se solucione lo antes posible, y hay que valorar a las futbolistas. Es que lo firmo todo. O sea, tiene toda la razón. El foco se desvió por un acto tan lamentable, que ya lo hablaré a continuación también, todo lo que ha estado pasando con este tema. Pero lo he dicho. O sea, estoy de acuerdo en todo con Xavi, y me alegra, después de ver personas que yo pensé que se iban a posicionar al respecto, que él sí lo haya hecho. Así que, o sea, sigue manteniendo todo mi respeto, y no me ha decepcionado. O sea, al contrario. O sea, él ha hecho lo que se tenía que hacer, y tiene más respeto y honor que nunca. Seguimos con lo demás que dijo. Ya empezó, más que todo, en términos turísticos. Le preguntaron cuál era su opinión sobre el partido, qué estrategia tenía, y dijo que era un partido muy igualado, que Setién tiene una idea de juego similar a la nuestra, aprietan bien, y tienen un equipo técnicamente bueno y dotado, sobre todo en el mediocampo. La clave estará en tener la pelota, intentar presionar su línea defensiva, y recuperar pelotas en su campo. Es que es así. O sea, sabemos el juego que tiene Setién. O sea, si bien no lo pudo aplicar en el Barça, que hubo bastantes condicionantes, o sea, es un estilo muy similar al nuestro, que quiere la posesión, que quiere jugar prácticamente en campo contrario, y como bien dice, creo que ahí justamente va a estar la clave, en este duelo del centro del campo, y en el hecho de que van a, o sea, quien tenga más la posesión va a querer dominar el partido. Así que ojalá que sea nuestro equipo. Quien tome la iniciativa en ese sentido, ya iremos viendo cómo se desenvuelve el contexto. Luego también le preguntan, una pregunta medio rara, que él tampoco la entendió, si es que, cómo se sentía en el Barça, a pesar de ciertos, ciertas cosas que iban pasando, yo no sé a qué cosas se refiere, pero él respondió que está tranquilo, que está feliz, donde quiere estar, que el Barça sea el club de su vida, de sus amores, es un privilegio y honor, disfrutando al máximo, agradecido de la oportunidad. La temporada pasada fue muy buena, y este año estamos con la misma ilusión de siempre, que nadie ha cambiado. Y también dicen, que lo sufren, también lo sufro cuando no hay resultados, o no estamos a nivel de las expectativas que se generan, pero bienvenido sea este reto. Bueno, es así, no me imagino que ser entrenador del Barça, tiene su parte negativa, como positiva del asunto, de la moneda, son ambas caras, pero creo que al final se compensa, evidentemente van a haber críticas, porque es un club muy exigente, lamentablemente con un entorno tóxico, pero creo que está haciendo un gran trabajo, no veo ningún momento por el cual se deba sentir mal al respecto, van a haber críticas constructivas, sí, pero entiendo que se refiere quizás más por el lado de los ataques, luego le preguntan, por ejemplo, el rol de los jugadores, cómo lo está gestionando entre los suplentes, los titulares, y dicen, los jugadores deben entender que no importa tanto ser titular o suplente, el último partido lo ganamos porque los que ingresaron desde el banquillo, marcaron la diferencia, por tanto, ya no es tan importante salir desde el inicio, a ver, ¿a qué estoy de acuerdo? y no, o sea, sí, está bien que todos los jugadores al fin y al cabo tengan protagonismo y que quienes ingresen sepan suplir efectivamente a los titulares, que no se sienta tanto esa ausencia en el cambio de piezas dentro del campo, pero es verdad que al final un jugador se va a sentir mucho mejor si parte en el once inicial, porque es el hecho de sentirse importante, ahora, está bien cómo lo gestiona, está bien el mensaje que está enviando, y ojalá que eso pueda calar en todos y que cada uno pueda comprender su rol a la perfección. Continuamos, también le preguntaron, bueno, él añade, porque dice, la idea de juego no varía, es igual con extremos puros, un lateral o interior, hay alternativas, creemos mucho en esa superioridad numérica en el medio campo, no perder la pelota y ser pulcros, nuestra idea pasa por dominar en campo contrario y hacer ataques posicionales, y bueno, o sea, me parece una muy buena lectura, un muy buen análisis, es justamente lo que él siempre trata de recalcar, que juega con extremos, que también el juego pasa por el centro del campo, y que por eso suele poner cuatro, porque le gusta esa superioridad numérica, creo que deja muy clara la idea, y es lo que trata de justamente plasmar en el terreno de juego. Y por último, le preguntan sobre esa polémica arbitral, que hubo en el partido del Madrid ayer, y responde que esta liga costará ganarla siempre, siempre habrán polémicas arbitrales, y así, como pasa con los entrenadores, me gustaría escuchar a los árbitros, en el VAR, y ver lo que se decide. Así vemos lo que ocurre, y que realmente pitan lo que ven, sobre todo que sean justos. Es que lo firmo, o sea, estoy de acuerdo, así como les gusta ver, digamos, esas charlas, entre el entrenador, los jugadores, lo que pasa cuando finaliza la primera parte, ¿por qué no escuchar el VAR? O sea, si quieren transparencia, y que no pensemos mal, y que no haya alguna incitación a decir, a pensar mal directamente, a que esto está mañado, o que hay algún tipo de problema, algún favor, digamos, es que eso lo cambiaría todo. Y es que estoy de acuerdo. Ahora, si no lo implementan, deja mucho que pensar, y que desear. Con respecto a los jugadores, también dio elogios públicos a Pedri, a Lewandowski, hacia Abde, habló un poco del mercado de fichajes, diciendo que todo está abierto, hasta que finalice esta ventana de traspasos. Sobre su renovación, se mantuvo lo que dijo en la última rueda de prensa, que está de 10, y que no hay ningún problema, que no hay ningún apuro, y que cuando llegue el momento, ya tendrán justamente más novedades. Así que por lo demás, eso fue todo. Justamente, ya tenemos convocatoria para este partido, entre el Barça y el Villarreal, donde hay una gran novedad, que la veremos ahora mismo. Y es que, está este número, este dorsal, el 33, Pau Kubarcy, central de mucho presente y futuro, con tan solo 16 años. Bien, Xavi, por convocarlo, más allá, de que tenga minutos o no, es el hecho de que tenga su oportunidad, con el primer equipo, y va a ser una experiencia, que va a sumar mucho a su carrera. Recordemos, que ha renovado hace poco, así que es un factor importante. Entre las novedades, también está Diego Kochen, que es portero, del filial también, del segundo, tercer portero, que va rotando. Ander Astrálaga también. Y por lo demás, están los habituales, diría yo. También figura, Marcos Alonso, que ha sido inscrito, que figura ya, en la página web de la liga. Y aprovecho esto, para decir, que hubo una información, que decía que Valde tenía molestias, pero menos mal, Xavi ha dicho, que en principio, está bien, que va a poder jugar, sin ningún problema. Así que, veremos, si tiene precaución, o si finalmente, termina partiendo como titular. Entramos al tema, de Rubiales, junto a Jennifer Hermoso, quien emitió, un comunicado conjunto, junto a FoodPro, donde se sumaban, un total, de 81 jugadoras, entre las cuales, 53 son jugadoras en activo, y 28 que no. Doné manifiesta, en su apoyo a Jennifer Hermoso, y su firme condena, ante las conductas, atentadas contra, la dignidad de las mujeres. Y este queda abierto, a las futbolistas, que se quieran unir. O sea, cualquiera es libre, de unirse, de sumarse a esta lucha, y me alegra, me alegra bastante, por fin, ver que, que todas están unidas, que están yendo a una, por fin. O sea, ha tenido que pasar, hemos tenido que llegar, a este extremo, para que suceda, pero bueno, impecable, Jennifer Hermoso, explicando todo, que nunca consintió el beso, desmontando toda la mentira, toda esta pantomima, que quiere armar rubiales, y me alegra, que realmente pueda tener, el apoyo de todas, y no solamente, de las jugadoras de la selección, exjugadoras, o quienes ya se han retirado, sino también, desde todas partes del mundo. Luego, Jennifer Hermoso, emite un comunicado, en singular, es decir, ella sola, ya nuevo conjunto, donde dejaba, mensajes demoledores, contundentes, como los siguientes, donde decía, en ningún momento, consentí el beso, que me propinó, y en ningún caso, busqué alzar al presidente, no tolero, que se ponga en duda, mi palabra, y mucho menos, que se inventen, palabras que no he dicho, me sentí vulnerable, y víctima de una agresión, sencillamente, no fui respetada, es que es desgarrador, hasta, me genera tristeza, el hecho de ver, que un hito histórico, como haber ganado un mundial, ni siquiera puedo celebrarlo, con tranquilidad, y claro, se entiende, porque también mencionaba, que no quería opacar, la celebración, con sus compañeras, o sea, y hay que ser muy valiente, para expresarlo, en todo este contexto, machista, misógeno, ante toda la presión, y ataques, que está recibiendo, por parte de la Real Federación Española, se está representando, a las mujeres, y haciendo historia, es un gran ejemplo, y referente, y no más silencio, ante las agresiones, y abusos, o sea, sé que es una cuenta, un canal humilde, pequeño, pero desde aquí, estamos contigo, Jenny, a todo esto, no podía faltar, la lamentable, respuesta de Rubiales, mediante un comunicado, con la Federación Española, que es una vergüenza, es totalmente, es una falta de respeto, tratando de manipular, de tergiversar las imágenes, con un edit, de Photoshop, con un montaje, donde, se ve claramente, que lo es, y peor aún, trata de vernos la cara, de tontos, porque, todos hemos visto el vídeo, o bueno, casi todos hemos visto la secuencia, donde sucede eso, y en ningún momento, Jennifer Hermoso, lo carga, por último, si así hubiera sido, no le da derecho a besarla, es que es así, lo peor es que encima, presionan, en ese comunicado, a las jugadoras, para intimidarlas, que es su obligación, ir a la selección, porque como, o sea, enlazando esto, con el comunicado, que emitieron junto a Futuro, o sea, lo que decían también, era que no van a, o sea, si es que la seleccionan, no van a asistir, hasta, que Rubiales, y todos aquellos, que están con él, no sigan en el cargo, hasta que los máximos dirigentes, se vayan, claro, no lo va a hacer, bueno, por ahora, espero que se vaya, y que ese problema, se erradique de raíz, pero bueno, o sea, de mientras, piensa que nos va a manipular, pero no es así, lo peor es que luego, saca un nuevo comunicado, negando lo evidente, o sea, encima, culpando a Jennifer Hermoso, o sea, ¿desde cuándo la víctima, es la culpable? A mí me parece surrealista, creo que solitos, se están evidenciando, y están demostrando, la clase, de personas que son, luego, la FIFA, la FIFA, tampoco son el gran ejemplo, pero, chapó, por haberlo hecho, ha inhabilitado a Rubiales, por tres meses, en su cargo, y también, que no se puede acercar, a Jennifer Hermoso, ni mencionarla, tampoco, acercarse a su entorno, o sea, me parece perfecto, es una gran medida, en todo lo que demore, en realizarse este proceso, de mientras, Pedro Rocha, va a ser el presidente interino, de la Real Federación Española, pero, es la mano derecha de Rubiales, así que, es más de lo mismo, por eso digo, el problema, se tiene que arrancar de raíz, de nada va a servir, que se vaya a Rubiales, si es que sigue manteniéndose, esta gente al cargo, y al final, se van quedando solos, porque también, ha renunciado, el cuerpo técnico, de Bilda, emitiendo este comunicado, diciendo, a varias de las integrantes, femeninas del staff técnico, se les obligó, a colocarse, en primera línea, exponiendo su imagen, e intentando, dar a entender, a la sociedad, y jugadoras, que compartían, las tesis del presidente, de la Real Federación, es otra vergüenza más, y una medida de presión, intimidante, o sea, lo que quieren hacer, es mostrar una realidad, que no es, y, y es una vergüenza, insisto, cada vez, se quedan más solos, y, para que esto acabe, el problema, se debe arrancar, desde toda la raíz, entramos al mercado, de fichajes, y es que, Fabrizio Romano, ha informado, que Joao Cancelo, quien parecía, que se iba a oficializar, en estos días, que iba a llegar, a la ciudad, con Dal, a Barcelona, no ha sido así, por ahora, y comenta lo siguiente, que se va a incorporar, el Barça, en los últimos días, del mercado de fichajes, todas las partes, no sienten, que el acuerdo, esté en duda, o que corra peligro, eso es importante, simplemente, aún se espera, la aprobación, del fair play financiero, y el jugador, espera pacientemente, o sea, lo dicho, nada que temer, todo ya está cerrado, y solo va a ser cuestión, de esperar su oficialidad, el Barça Letic, hace oficial, la llegada, y el fichaje, a modo de sesión, de Jaume Acuayar, y así lo dice, en este comunicado, donde detalla lo siguiente, que el Fútbol Club Barcelona, y el Club Deportivo Lugo, han llegado a un acuerdo, para la sesión del extremo, por una temporada, hasta el 30 de junio, de 2024, con opción de compra, para los azulgrana, bueno, creo que eso va a ser al final, una pieza, válida para Rafa Márquez, es un extremo, que se desenvuelve, muy bien por derecha, que es desequilibrante, y si lo ha pedido, ha de ser por algo, que ha visto algo, que le puede aportar el equipo, y lo dicho, ante las salidas, que están habiendo, en el filial, creo que va a ser, un refuerzo interesante, y habrá que ver, cómo lo termina adaptando, en este rol, y esquema que quiere aplicar, así como dije, es entendible, que hayan entradas, porque están habiendo salidas, y una de estas, ha sido la de Juanda, que ya es oficial, y también el Barça Letic, lo dice en este comunicado, donde dice que, Juanda es traspasado, al Ostende, el FC Barcelona, y el KV Ostende Belga, han llegado a un acuerdo, para el traspaso, del delantero colombiano, y el club se reserva, un porcentaje, de una futura venta, del jugador, bueno, a diferencia, de Jaume McQuaier, él juega por izquierda, o sea, es muy, también, tiene bastante desborde, regate, tiene gol, que eso es importante, y si bien, ha tenido oportunidades, con Rafa Márquez, ha tenido minutos, no ha terminado, digamos, de consolidarse, dentro de su once inicial, y entiendo que quizás, quiera ir fuera, en búsqueda, de más protagonismo, así que bueno, en todo caso, tenemos un porcentaje, de una futura venta, bien el club, asegurándose por ese lado, y bueno, que le vaya muy bien, en esta nueva etapa, así que nada, espero que les haya gustado el vídeo, si es así, y han llegado hasta aquí, muchas gracias, de verdad, aquí dejo mis redes sociales, para que me puedan seguir, también, se pueden suscribir, y me estarían apoyando, y ayudando bastante, he cambiado un poco, bueno, le añadí un poco de luces, porque aún no estoy, en mi setup, y bueno, espero que pueda, se pueda verse mejor, igual, creo que antes no se veía mal, pero, por si acaso, lo cambié un poco, y nada, ya nos vemos en el siguiente, ¡beeu!